Silencia los teléfonos celulares. Muy buenos días. La Universidad del Paraíso y la Biblioteca del Congreso Nacional les saludan y dan la bienvenida al acto de apertura del Torneo de Libera, Región de Valparaíso. Saludamos al señor Aldo Valle Acevedo, rector de la Universidad del Paraíso. Señora Patricia Colarte, secretaria regional del Ministerio de Educación. Señor Claudio Arancibia, director del Instituto Nacional de la Juventud. Señor David Carrillo, director de Extensión y Comunicaciones. Señora Jacqueline Santar, coordinadora del Torneo de Libera. Y señor David López, máster del Torneo Regional de Libera-Valparaíso. De manera muy especial, saludamos a todos ustedes, los estudiantes, cuyas propuestas serán presentadas el día de hoy. Ustedes han aceptado el desafío de desarrollar soluciones a las problemáticas identificadas a través de sus iniciativas de ley. Para dar inicio a esta actividad, dejamos con ustedes a María Ignacia. Los colegios que han asumido el desafío en el Torneo de Libera 2012 son los siguientes. Colegio Alborada, Colegio Alborada, de Concon, Colegio San Antonio, Colegio Apumanque, Colegio Liaona, Liceo Parroquial San Antonio, de Viña del Mar, Colegio Carlos Cauciño, Liceo Juana Ros, de Edwards, Instituto Rafael Aristía, de Quillota, Liceo San José, de La Calera, Colegio Saint Dominic, de Viña del Mar. Colegio Nacional Limache, Seminario San Rafael, Colegio Capellán Pascal, Colegio María Guareti, Colegio Rubén Castro, Instituto Técnico Profesional Marítimo, Colegio Alemán de Valparaíso, Colegio Numancia, Colegio Rayen Caben, Colegio Sagrada Familia, Colegio Fundadores La Calera. Liceo Bicentenario Mary Graham, de Kingtown School, Colegio Camilo Enríquez, Colegio Crep, Colegio Poeta Daniel de la Vega, Colegio El Roble de Santo Domingo, Colegio Sec Valpacífico, Colegio Montessori Millantú, y por último, el Liceo Manuel Martín Fritis. Para iniciar esta actividad, se dirigirá a ustedes, la señorita Jacqueline Santat, Coordinadora del Torneo de Libera, que organiza la Biblioteca del Congreso Nacional. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenos días a todos. Y quiero de verdad empezar estas palabras con un aplauso para los representantes de los 31 colegios que esta vez nos acompañan. señor rector de la Universidad de Alparaíso, don Aldo Valle, autoridades que nos acompañan, autoridades regionales, nuestro máster, David, hola. Siento un tremendo orgullo y satisfacción de verlos a todos ustedes hoy día aquí. Es tercer año que trabajamos con la Universidad de Valparaíso en este programa de Libera. Y a nombre de los parlamentarios y miembros del Congreso que han dado inicio a esta iniciativa hace ya cuatro años, quiero saludar y a nombre especialmente de la directora de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Soledad Ferreiro, quiero saludar como representante del programa de Libera desde la Biblioteca del Congreso Nacional a todos los asistentes hoy día, representantes de 10 comunas de todas las provincias de esta región, excepto de Isla de Pascua. Y nos enorgullece tremendamente el haber crecido y el haber podido llegar a expandir la posibilidad de que vivan esta experiencia de Libera, como nosotros la llamamos, porque esto demuestra que ha sido muy enriquecedor y motivante para los colegios de la región esta creciente participación. Como decía, hace tres años que lo estamos haciendo aquí con la Universidad de Valparaíso, tan exitosamente como que del año pasado que participaron 14 colegios, a este año que participan 31. Desde el año pasado, con motivo del Bicentenario del Congreso Nacional, estamos cubriendo todo el país. Fuimos creciendo gradualmente, hicimos primero cuatro regiones, después nueve, y el año pasado, como era el Bicentenario, dijimos, vamos a todo Chile, y este es nuestro segundo año en todo el país. La verdad es que ha sido hasta aquí una experiencia muy exitosa. De Libera es una palabra que para nosotros tiene una gran significación, porque desde el punto de vista de la formación cívica, que es hacia donde nosotros queremos colaborar con la labor educativa de los colegios y con los estudiantes, deliberar es buscar las mejores formas en aras de un bien común donde todos aportan. Es muy democrático, porque más que criticar y destruir la idea del otro, deliberar significa contribuir entre todos a cómo las ideas nuestras y las de los demás mejoran. Y mejoran para que para el país o para la región sea mejor, que es lo que todos queremos. La política no es otra cosa que buscar el bienestar de los miembros de una sociedad. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Ustedes están aportando con toda su creatividad, porque finalmente esto es un torneo, es una competencia, no nos veamos la suerte entre gitanos. Sabemos que estamos en eso, pero a la vez sabemos que este torneo significa aportar y crear ideas que contribuyan al mejor desarrollo de nuestras regiones o de nuestro país. y cada uno de ustedes aporta con sus propios ideales y con lo que más les motiva del punto de vista de los temas que a ustedes les preocupan y que son los que vamos a conocer en el encuentro de hoy, ustedes aportan con sus ideas para que el futuro de este país sea mejor y más constructivo. Así que los quiero felicitar por su presencia hoy día, les deseo que tengamos el mejor de los éxitos en esta jornada, que cada uno nos exponga, cada equipo, aquellos temas en los cuales quieren trabajar y felicito al Máster David porque el esfuerzo de este año ha sido una cosa increíble y encuentro maravilloso el ver esta cantidad de estudiantes participando. Saludos para todos ustedes y que este día sea una muy linda jornada. Gracias. Muchas gracias a las palabras de la señora Jacqueline Santat, coordinadora del torneo de Libera de la Biblioteca del Congreso Nacional. A continuación dejamos con ustedes al rector de la Universidad de Valparaíso, señor Aldo Pagli. Buenos días especialmente y en primer lugar a los estudiantes que están aquí hoy día dispuestos a poner en juego sus conocimientos, sus talentos, su compromiso. Especialmente saludo también a las autoridades que representan a la Biblioteca del Congreso al Congreso Nacional a quienes en la Universidad de Valparaíso han hecho este esfuerzo ya por tercer año organizando y promoviendo este torneo. Luego quiero señalar que para la Universidad de Valparaíso es un honor tenerlos a ustedes aquí esta vez a propósito de una jornada de enorme sentido cívico y pedagógico. Se reúnen ustedes en representación de sus colegios, de sus instituciones y lo hacen ciertamente porque han asumido un compromiso porque también el colegio y seguramente sus profesores les reconocen también un talento, una capacidad, una disciplina y por lo mismo para la Universidad tenerlos aquí es un orgullo. el propósito de mis palabras es desde luego dar la bienvenida, acogerlos, nosotros como Universidad Pública, como Universidad Estatal de la región, ciertamente nos sentimos parte de este esfuerzo del Congreso Nacional, de la Biblioteca del Congreso Nacional porque la democracia es un valor, es un principio, es una forma y como forma necesita desde luego que quienes finalmente serán destinatarios deben ser también actores y para ser actores se necesita desde luego tener experiencia, tener conocimiento y ustedes en este torneo van a adquirir una experiencia de envergadura que les va a permitir mañana sin duda tener también una participación más consciente, más activa y dando todavía más valor y más sentido a la ciudadanía, es decir, a seres ciudadanos que toman decisiones que finalmente son responsables de las decisiones de interés colectivo que se toman en la sociedad. quiero felicitar desde luego la iniciativa del Congreso, la iniciativa de la Biblioteca del Congreso Nacional porque el sentido cívico y pedagógico que tiene este torneo creo yo lo pone en ventaja respecto de otras muchas formas de extensión cultural que hay a propósito de la democracia. el hecho de que ustedes participen en este torneo independientemente creo yo del resultado ya es un triunfo, ya es un éxito y ya es un patrimonio que ustedes habrán incorporado en su formación. aquí se decía hace un momento no más la democracia no es sólo que las personas puedan ir a votar cada cierto tiempo y que después de esas votaciones se cuenten los votos la democracia no es entonces simplemente alguna fórmula cuantitativa de contar finalmente por qué o quiénes levantan la mano o expresan su voluntad. Lo más valioso lo más formativo lo más edificante desde el punto de vista de la moral pública es que la democracia es un proceso deliberativo es un proceso en el que hacemos todos un esfuerzo por buscar el mejor argumento las mejores razones y no sólo porque finalmente vamos a inclinarnos por una u otra solución sino porque antes de ese momento que es el escrutinio o la votación hacemos un esfuerzo todo de buena fe con transparencia ojalá con una misma información ¿no? hacemos un esfuerzo por buscar las mejores soluciones ese es el sentido más genuino más auténtico de la democracia como claro no podemos participar no podemos practicar una democracia directa tiene que ser una democracia representativa nació la democracia de otra manera con una participación directa pero claro cuando en las ciudades había menos personas ¿no es cierto? eran menos los habitantes pero hoy día ya no podría ser así la democracia requiere de representación de una representación organizada y sin embargo esa representación debe ir acompañada sobre todo de un gran valor deliberativo es decir en la búsqueda del mejor argumento creo que hay entonces razones suficientes para que todos quienes estamos aquí sintamos una gratificación la biblioteca del congreso el congreso nacional por tener esta convocatoria por haber tenido esta recepción esto significa que los jóvenes que están hoy día en la enseñanza media cada vez les hace más sentido le otorgan mayor relevancia a un torneo como este eso significa que el país entonces está creciendo culturalmente los países no crecen solo económicamente los países también crecen cuando sus instituciones son más sólidas cuando sus instituciones son más legítimas son más aceptadas cuando hay más personas interesadas también en las decisiones de interés colectivo ustedes van a tener una gran experiencia formativa aquí hay estudiantes de primero a cuarto medio y quiero anticiparle que los procesos de admisión a la universidad están sufriendo unos cambios están experimentando unos cambios ahora se va a incorporar un ranking ya para el ingreso 2013 significa se va a atribuir un puntaje y un factor de ponderación a la ubicación que tengan los estudiantes según su rendimiento en sus cohortes en los respectivos colegios considerando los tres años anteriores no este año sino que los tres años anteriores siempre va a ser los tres años anteriores al que en definitiva se postula pero más adelante no puedo decir si el próximo año o en dos años más se van a incorporar otras formas también para ponderar el ingreso a la universidad seguramente tener que redactar un ensayo tener que redactar un ensayo o sea ya no solo estas pruebas digamos que se dan hoy día y entonces lo que ustedes van a hacer hoy día lo que van a hacer en estas jornadas de participación es muy formativo sobre todo para los estudiantes que no van a dar la prueba este año sino que la van a dar en los años siguientes porque sin duda que tener que redactar una propuesta de ley una iniciativa de ley significa desde luego tener que hacer un ejercicio de escritura que va a significar ¿no es cierto? poner en ejercicio una capacidad una competencia que el día de mañana va a ser también importante para postular ingresar a la universidad de modo que yo quiero instarlos a que participen con toda confianza jugando todos sus talentos que finalmente los resultados ¿no? son unas comparaciones relativas que lo más importante en toda competencia es que uno se juegue completamente es que uno ponga lo mejor de sí es ese el aprendizaje eso es lo que queda quien haya sido primero segundo tercero no digo que no tenga ningún valor lo tiene y para todos será una motivación pero lo que va a quedar en la experiencia de cada uno de ustedes será sobre todo ese esfuerzo ese empeño el esmero el afán con que hayan trabajado eso es lo que va a quedar finalmente para ustedes para cada uno de ustedes y eso es lo que el torneo desde luego busca que ustedes tengan una experiencia de participación democrática simulada así como está diseñada ¿no es cierto? en este en este concurso quiero finalmente también felicitar y agradecer a los profesores que en cada uno de los colegios toman esta responsabilidad porque obviamente la participación de sus colegios también depende significativamente del esfuerzo del compromiso que los profesores ponen en la preparación en el trabajo con ustedes en el acompañamiento que hacen ¿no? sin duda ¿no? representan también a las instituciones y felicitamos desde luego a esos colegios pero los profesores son los que finalmente hacen ese trabajo concreto práctico y ellos seguramente lo hacen también porque ven en esto una oportunidad de contribuir al bien común de contribuir a la formación pedagógica a enaltecer las instituciones a fortalecer nuestro sentido democrático y como vivimos en una comunidad y no nos podemos desprender de eso y no podemos vivir solo de competencia no podemos vivir solo en competencia ¿no? vivimos en comunidad necesitamos de unas instituciones comunes necesitamos de unos procedimientos comunes necesitamos también entonces de unos significados comunes de unos valores comunes no en todo nunca será en todo pero necesitamos de unos principios de unos valores que compartimos como comunidad más allá de que las personas tengan ¿no es cierto? y tengamos inclinaciones tengamos preferencias ¿no? el sentido finalmente como se dijo aquí el sentido más elevado el sentido más sublime de la política y de la democracia es que podamos compartir unos significados es que podamos sentirnos que pertenecemos a una comunidad de valores que están finalmente expresadas en unas instituciones de modo que el aprendizaje que ustedes van a tener en este torneo es de enorme importancia para el futuro de nuestro país ¿no? en este juego que van a tener sin embargo ustedes van a llevar a cabo una tarea muy seria ¿no? de mucha responsabilidad finalmente ustedes un día van a llegar a la universidad luego van a ser ciudadanos van a ser profesionales van a tomar decisiones y en todas esas siempre se va a necesitar de que ustedes estén conscientes de que necesitamos de unos valores de unos procedimientos de unas instituciones comunes y repito esto no solo de entender al otro como alguien con quien tengo que disputar con quien tengo que competir sino también al otro como alguien con el que debo compartir con el que debo vivir también unos valores unos principios unas instituciones en común los felicito les deseo mucha suerte a todos ojalá todos pudieran obtener el primer lugar aunque terminaría diciendo ya con estar aquí ya con venir aquí ya con haberse matriculado haberse inscrito en este concurso ustedes son primeros por ese solo hecho son primeros porque han tenido el valor han tenido la audacia han tenido el compromiso ustedes ya tuvieron un enorme triunfo una gran experiencia que van a poner ahora aquí desplegándolo ante los demás pero el gran capital el gran patrimonio ya lo incorporaron felicitaciones muchas gracias y perdonen que me haya extendido pero me entusiasma esta actividad agradecemos las palabras de nuestro rector donaldo valle acevedo damos por finalizado el acto de inauguración del torneo de libera 2012 para entregar las instrucciones generales del encuentro de hoy y dar inicio a las presentaciones dejamos con ustedes al señor David López máster del torneo de libera escolar de libera fuerte aplauso por favor buenos días saludo cordialmente el rector de la universidad del paraíso aldo valle allá que el incitar coordinadora del torneo a nivel nacional del torneo de libera y también aprovechar de saludar a todos los colegios presentes y darles una noticia nosotros estamos siendo transmitidos vía online a través de la página web de la universidad www.cdl y también a través del sitio web de libera punto cl así que si tienen celulares les pueden decir a sus familiares amigos gente en el colegio que los pueden ver en este preciso momento vía streaming estamos saliendo a través de dos páginas de internet bueno el torneo de libera ustedes deben saber se divide en distintas etapas hoy día nos encontramos en el primer encuentro regional en el cual ustedes tienen la misión de presentar los temas de interés que van a defender a través de estos dos meses aproximadamente que dura la etapa regional en este primer encuentro cada uno de los equipos presentes va a tener la oportunidad de subir al escenario va a tener tres minutos para poder presentar su tema y luego de esos tres minutos van a tener la oportunidad de que sus compañeros les puedan hacer preguntas observaciones comentarios respecto al tema que ustedes expusieron ese tiempo también son tres minutos en total va a estar todo medido por cronómetro una vez que se acabe el tiempo verónica por favor si le puedes indicar a través de la página web respectiva va a sonar una alarma se va a acabar el tiempo en los tres minutos y hasta ahí llegan las intervenciones ya sea de las exposiciones de los colegios o bien el tiempo que hay para preguntas quienes se tienen que subir al escenario ustedes están conformados los equipos por un máximo de diez alumnos de los cuales tienen siete alumnos que son titulares y tres alumnos que son suplentes se tienen que subir los siete alumnos titulares en el caso que algún suplente haya reemplazado a alguno de los titulares por enfermedad o por alguna razón también se puede subir al escenario y se ubican las dos personas que van a exponer donde estoy yo que es el podio y las otras cinco personas en la testera que está preparada una indicación relevante es que además de las dos personas que van a exponer en esta primera instancia cuando esté abierto el tiempo para las preguntas cualquier miembro del equipo titular que esté en el escenario ya sea en el podio o en la testera puede responder las consultas así que es muy simple los equipos van a ir participando uno a uno vamos a dividir esto en dos jornadas primero la mitad de los equipos alrededor de 16 va a haber un break para que ustedes reciban una colación un rastigerio puedan descansar un momento y después vamos a volver a este mismo auditorio para seguir con los equipos restantes para definir el orden en el cual se van a ir presentando nosotros vamos a hacer un sorteo en ese sorteo vamos a invitar a todos los presidentes de los equipos que suban al escenario así que los invito en este momento a todos los presidentes de los equipos que puedan subir al escenario para hacer el sorteo tienen que hacer una fila ocupen todo el escenario si es necesario pueden ocupar acá también por acá señoras señoritas presidentes y presidentas ¿les han quedado claras todas las instrucciones? vamos a proceder al sorteo en este minuto tenemos a 28 de los 31 equipos la pecera tiene 31 nombres por ende los que queden vacíos van a ser los equipos que nos tienen en este momento van a tener que abrir el sobre y van a mostrar el número para que quede súper claro cuál es el orden y las personas que están acá anotando lo puedan referir entonces ustedes van a tener el nombre y vamos a después pasar el micrófono para que identifiquen a cada uno de los colegios con respecto al número 9 y 6 que siempre hay una confusión ahí el primero que lo saque va a tener el número 6 porque ustedes saben que para un lado para otro es 6 o 9 como van a ir de a uno van a ir abriendo van a poner en exposición para que los puedan ver vía streaming para que puedan ver los fotógrafos cuál es el número de ustedes vamos a partir por la derecha les parece el primer colegio y a la derecha se acerca saca un número de la pecera y lo muestra si tienen el micrófono inalámbrico que nos puedan acercar es el número 24 ¿qué colegio? el colegio poeta Daniel de la Vega entonces tiene el número 24 un aplauso para el colegio los que están anotando pudieron anotar el orden del colegio número 24 colegio sagrada familia ¿qué número tiene? número 8 Vero ¿vas anotando los números? Liceo San Antonio Viña del Mar 29 Liceo Paracol San Antonio número 29 Colegio Crep Número 6 Colegio Crep Colegio Crep el número 6 Muchas gracias Colegio San Antonio de Villa Alemana Número 11 Colegio San Antonio de Villa Alemana El número 11 entonces Colegio Sec Pacífico con el número Número 2 Colegio Sec Pacífico Número 2 Les doy una indicación recuerden que a todos los colegios se le entregaron tres carpetas ahí ustedes tienen los nombres de los colegios y pueden ir anotando también el orden por si acaso Liceo Juana Ros de Valparaíso Liceo Juana Ros número 3 Liceo Juana Ros número 3 Colegio Rayen Cabel Colegio Rayen Cabel de Concon número 28 El número 28 El número 28 Rayen Cabel Instituto Marítimo a continuación Instituto Marítimo número 10 El número 10 para el Instituto Marítimo muchas gracias Colegio Capellán Pascal Colegio Capellán Pascal Colegio Capellán Pascal número 4 El número 4 para el Colegio Capellán Pascal Quienes fueron los ganadores del torneo regional el año pasado Colegio Seminario San Rafael Valparaíso Colegio Seminario San Rafael número 15 Número 15 Instituto Rafael Aristía de Quillota Instituto Rafael Aristía 19 Número 19 Instituto Rafael Aristía fue el ganador del torneo regional del Ibera hace dos años Colegio El Roble de Santo Domingo El número 7 Colegio El Roble Quien fue el primer colegio en inscribirse en este torneo en la versión 2012 Colegio San Dominic Viña del Mar Colegio San Dominic número 30 Con el número 30 A continuación el Colegio Liaona Colegio Liaona número 20 Número 20 Continuación el Colegio Numancia Colegio Numancia número 17 Número 17 Muy bien No ha salido el número 1 todavía Carlos Cousiño en esta oportunidad con el número Colegio Carlos Cousiño número 5 Número 5 Colegio María Goretti Colegio María Goretti Concon número 31 Número 31 El último a presentarse Colegio Alemán de Valparaíso quienes ganaron hace tres años el torneo de Lidera Colegio Alemán de Valparaíso número 25 Número 25 Colegio Nacional de Limatze Colegio Nacional de Limatze número 16 Número 17 Colegio Nacional de Limatze número 17 16 16 Ya Es la edad La edad Colegio Montessori Millantú número 26 Colegio Montessori número 26 Colegio Champañán Colegio Champañán de Vía Alemana número 9 Colegio Champañán ¿Con qué número? Perdón El número 9 Colegio Fundadores de La Calera Con el número Colegio Fundadores de La Calera número 3 Número 3 Un momento antes del próximo número les recuerdo que yo les dije que no habían llegado todos los colegios en los 31 Por ende si no llega a salir el número 1 el que comienza primero va a ser el que hasta el momento ha obtenido el número 2 que es el Colegio Secpacífico ¿Recuerdan que yo les dije que no estaban los 31 todavía? Por si acaso Seguimos Colegio Benís Liceo Marigrahan Liceo Bicentenario Marigrahan número 12 Número 12 Perfecto Colegio Rubén Castro Uno Número 1 Gracias Premiado Perfecto Denise un momento antes de empezar el seguir con el sorteo el Colegio Rubén Castro tiene a su disposición estas dos primeras filas por el lado izquierdo de los asientos siempre van a estar a disposición de los colegios que le toca exponer por ende Rubén Castro si quiere ya se ubica acá adelante en estas dos primeras filas cuando pase el Colegio Rubén Castro el colegio que viene segundo si no me equivoco es el Sec ¿Cierto? Se ubica en los asientos que están ahí disponibles todo esto para que sea más fluido y podamos optimizar los tiempos Seguimos con el sorteo Colegio Apumanque Número 18 Número 18 Colegio Camilo Enríquez Viña del Mar No, Quilpue Quilpue, sí Colegio Camilo Enríquez Número 27 Número 27 Muchas gracias Y el último The Kingston School The Kingston School Número 14 Kingston School entonces con el Número 14 Tienen el listado En breves minutos vamos a dar el listado oficial Mientras tanto se va preparando el Rubén Castro y luego el Colegio Sec Pacífico Como son tantos colegios voy a leer los cinco primeros para que tengamos el primer orden y luego nos vamos acercando voy leyendo el resto En el primer lugar tenemos el Colegio Rubén Castro A continuación se va a presentar el Colegio Sec Pacífico en segundo lugar En tercer lugar Liceo Juan Arroz de Edwards En cuarto lugar el Colegio Capellán Pascal y en quinto lugar el Colegio Carlos Cousiño Esos son los cinco primeros colegios Para resolver algunas consultas que ustedes han realizado pueden subir al podio con apuntes pueden subir con algún computador que tengan alguna nota Lo que no se puede utilizar son apoyos audiovisuales Van a contar con tres minutos Vamos a dar entonces la invitación para que el Colegio Rubén Castro se pueda ubicar en los cinco lugares acá los titulares tiene que subir todo el equipo titular Hay cinco lugares acá en la testera para que ustedes puedan ubicarse y los que exponen acá Vamos a estar atendo Verónica con el contador el contador está detrás de ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a chequear los micrófonos para que estén todos funcionando. Hay uno inalámbrico abajo, lo va a tener Bárbara. Bárbara, por favor. Adelante de ustedes está Bárbara de la Biblioteca del Congreso, quien va a estar con el micrófono inalámbrico. Por un tema de orden, nosotros, cuando ustedes vayan levantando la mano, vamos a dar las indicaciones para que se puedan dar en orden las palabras y se optimicen los tres minutos. Prueben el micrófono, chiquillos, para ver si funciona. Las preguntas, les recuerdo, las pueden contestar tanto la gente como está en el podio, los que van a hablar, o los cinco que están en la testera. Hagamos una prueba del cronómetro con cinco segundos, para que los chicos sepan cómo funciona. Atención, chicos. Vamos a hacer la prueba con el cronómetro. Se ponen cinco segundos. Y ahí está. Hay que probar de nuevo. Sonó muy bajito. Audio, si pueden ayudarnos, porque parece que no está sonando el otro. Tienes que conectarlo. Tienes que conectarlo. Gracias. ¿Estamos ok con este micrófono? Entonces vamos a dejar con ustedes al colegio Rubén Castro. Un fuerte aplauso. Ustedes se fijan en el cronómetro y ahí parten. Muy buenos días, autoridades, público presente. Mi nombre es Carlos Pérez, mi compañero es Francisco Madariaga. El colegio Rubén Castro presentará el proyecto de ley en relación y que señala precisamente una solución a lo que es el centralismo. Una realidad que está presente en nuestra actualidad y que sin duda falta legislar en esa área. Bueno, el centralismo constituye uno de los principales temas en los cuales debemos legislar. En el Parlamento urge una solución a esta necesidad. Urge dar solución a un problema que se manifiesta en el desmedro de muchas regiones que impide su crecimiento y su desarrollo como tal. Las políticas públicas del gobierno central creemos que no logran solucionar en mejor medida, cierto, estos problemas de la región. Los gobiernos de turno no han sido capaces de poder solucionar el problema con la equitatividad en la distribución de recursos, en la distribución de servicios a las diferentes regiones. Creemos indispensable que las regiones del país tienen que crecer de forma homogénea y a la par, y que no el país crezca con un puñado, cierto, de población y deje de lado a regiones marginadas por su locación geográfica. Y de esta forma creemos, insisto, en que hay que dar solución a esta situación. Para eso mi compañero expondrá la solución que nosotros planteamos en nuestro proyecto de ley. Como bien dijo Carlos, yo voy a presentar la solución que nosotros damos a este problema. En primer lugar, nosotros consideramos como una medida necesaria el hecho de democratizar la elección del intendente regional. ¿Qué quiere decir esto? Que sea elegido mediante sufragio universal por parte de los habitantes de la región. Además, a raíz de esto, nosotros consideramos importante de que para que una persona sea electa intendente, además de todos los requisitos ya existentes por la Constitución, consideramos que es necesario agregar la condición de que la persona debe haber residido y trabajado los últimos cinco años en la región. Todo esto con la intención de que la persona sea conocedora de las problemáticas que tiene la región. En segundo lugar, queremos destacar en el caso de las regiones más pobres y que producto del mismo centralismo son las regiones que están más alejadas del centro. Nosotros proponemos que un porcentaje fijo del beneficio económico que ellos producen para el país se quede en la región para que ellos se vean beneficiados y logren tener un real desarrollo. En último lugar, queremos señalar que las atribuciones del intendente siempre se van a ver enmarcadas en lo que dice la ley de presupuesto del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Los dineros que disponga la región el intendente son los que otorgue esta ley. Con esto queremos dejar en claro que la intención nuestra no es crear un Estado federal donde cada región es independiente, sino que las regiones logren desarrollarse de acuerdo a sus potenciales. Bueno, simplemente para concluir, creemos que hoy en día... Nos parece que... Bueno, no se diría. Gracias. Bueno, a continuación vamos a dar las palabras. Les recuerdo, Bárbara está en la primera fila para que a mano alzada las personas que quieran hacer una consulta puedan, o observación sobre el tema, puedan realizarlo. ¿Preguntas? Acá hay una. ¿De dónde se sacarán los recursos para entregar porcentajes monetarios? ¿De dónde se sacarán los recursos para entregar porcentajes monetarios a las regiones más alejadas del país? Bueno, esta respuesta es bastante sencilla. Cada región del país presenta un excedente propio, ¿cierto? En determinadas áreas. Por ejemplo, en el norte tenemos ciudades, regiones que son evidentemente mineras. Tenemos en el sur ciudades que tienen diferentes tipos de productividad. Este excedente, lo que proponemos es que se quede en la región y que no se vaya al poder central, lo que es Santiago. De esta forma, encontramos que la distribución de recursos sería de una mayor igualdad de lo que es la región y el crecimiento sería evidentemente homogéneo. Por cierto, hay una duda. Hay regiones que no producen excedente igual que las otras regiones. Estas regiones, para poder, digamos, suplir sus necesidades, proponemos que, al igual que se hace hoy en día, el excedente de aquellas regiones que produzcan mucho quieren que haya un fondo común nacional. Y este fondo repartirá equitativamente, ¿cierto? Aquellas regiones que no producen tanto excedente como otras. ¿Más preguntas? Allá hay otra pregunta. Desde el punto de vista jerárquico, ya más administrativo, ¿estos intendentes elegidos de manera democrática tendrían alguna subordinación al gobierno central o simplemente son independientes? Bueno, políticamente sí son independientes, pero las medidas que tome el intendente, lo que decida hacer él, va a ir definido de acuerdo a las políticas del poder central. Como dije anteriormente en mi discurso, la idea de nosotros no es que la región sea totalmente independiente del poder central. Si bien no totalmente independiente, mi pregunta va a enfocar más en un sistema de elección. ¿De qué forma la elección del intendente ayuda a descentralizar? ¿Eso realmente influye en que las políticas económicas sean igualitarias en cada región? Efectivamente, nosotros creemos que es importante, porque actualmente el intendente es elegido como un cargo de confianza desde el poder central. Por lo tanto, no siempre es una persona conocedora a las problemáticas de su región y no siempre es la persona idónea. Nosotros creemos que mediante esta medida tal vez no vamos a solucionar todos los problemas de descentralización, pero sí es un paso importante. Hola. Bueno, considerando que estás planeando una descentralización, es decir, una clase de independencia estás diciendo que cada región va a generar sus propios recursos, que se van a quedar ahí. Pero de todas maneras te plantean que si se quedan ahí, y ustedes mismos lo dijeron, no van a poder sustentarse todas las regiones. Por tanto, hablan de un fondo común. Por lo mismo, yo creo que ustedes están apelando a un proyecto que si bien se puede decir teóricamente no se puede llegar a cabo porque al hablar de un fondo común están hablando de descentralización, pero descentralización mal administrada. Por tanto, si tenemos un fondo común actual y una descentralización, está mal administrada y por ello cada una de las regiones no tiene un buen sustento. Ok. Se acabó el tiempo. Agradecemos al primer equipo, Colegio Rubén Castro. Se pueden retirar por el lado derecho del escenario y por el lado izquierdo, adelante el Colegio Sec Pacífico. Les recuerdo que el cronómetro está durante todo el tiempo en la pantalla para que ustedes puedan optimizar los tiempos. Para que se fijen. Por favor, Colegio Sec Pacífico. El segundo en presentarse. ¿Están claros en la dirección? Gracias. 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 Si es la causal mayor, se definirá a nivel del torneo con consulta a Santiago. Mientras tanto, ellos pueden exponer en los tres minutos. Hola, buenos días. Yo soy Pedro de Ganiakis. Yo soy Piero Visconti. Bueno, venimos a presentar una problemática, bueno, sino más que nada la solución a la problemática posible en una situación que nosotros vemos en nuestra región y en nuestro país. A continuación, el problema. El problema es que en la actualidad el arte callejero no es considerado como una especie artística y tampoco como parte del patrimonio cultural. Es más bien considerado como vandalismo. Entonces hay que establecer una diferencia entre lo que es un crimen y lo que es arte. Básicamente lo que queremos hacer es establecer qué es graffiti, algo que es una manifestación artística callejera legítima, legal, permitida, porque en quien sea el que esté a cargo del inmueble en el que se ha realizado. ¿Y qué es vandalismo? ¿Qué es delito? ¿Qué es algo legítimo no permitido por la persona que deba permitirlo? Lo cual debería ser castigado por la ley. Bueno, nuestro definido es que se pueda lograr una diferencia clara entre lo que es el arte callejero y el vandalismo, es decir, lo que es la diferencia entre el graffiti y el rayado. Entonces para el graffiti poder otorgarle un espacio y también márgenes que lo puedan controlar y también al rayado poder penalizarlo y también... Nosotros creemos que esta ley es necesaria para poder proteger y cultivar el graffiti, el cual al ser confundido por vandalismo no se permite desarrollar. Proteger a los dueños y administradores de inmuebles, en el caso que sea privado o público, que se ven vulnerados por los actos de rayados ilegales y permitir mantener el graffiti como legado cultural para las futuras generaciones, no solamente de este país, sino que también específicamente de esta región, como en el caso del puerto, que esto es una parte importante de las manifestaciones artísticas presentes aquí. Les agradecemos la presentación del Colegio SEC. Por favor, se ubican todos ahí para que esté el equipo junto y puedan contestar las preguntas. Recuerden las palabras, hay que ir a mano alzada pidiéndole a Bárbara si ella identifica quién es el que viene después para la consulta. Y otra cosa que les quiero aclarar, que recuerden que esta etapa es sin puntaje. Esta etapa es sin puntaje, traten de hacerlo lo mejor posible, pero sin puntaje. Ok, Bárbara, ¿estamos listos para las preguntas? Perfecto. Camila, el contador. Adelante. Tienes la palabra. Queríamos saber cuáles serían las diferencias o los límites que existen entre los rayados y los grafitis. Bueno, básicamente pasa por si es que va en pro o en contra de la estética del lugar, lo cual en realidad no puede ser definido en una ley y eso queda a cargo del que esté a cargo, valga la redundancia, de la propiedad. Eso significa que en el caso de una propiedad pública, quien sea el administrador tiene que autorizarlo. Y en el caso de una propiedad privada, el que sea el dueño responsable o dueño de los usufructos, tiene que autorizar esa manifestación. Si no lo manifiesta, es simplemente un rayado. Hola, Consuelo Chamorro, del Colegio Nacional. Yo te quería preguntar sobre los grafitis y los monumentos. ¿Eso no es considerado un vandalismo? ¿Me puede repetir la pregunta que realmente no puede escucharla? Sobre el graffiti y los monumentos. ¿Por qué rayan los monumentos históricos? ¿Eso no es vandalismo acaso? De ninguna manera permitido. Se deben destinar espacios específicamente para los grafitis, para las manifestaciones callejeras del arte. Tal vez no se acerquen tanto al micrófono, por si acaso, para que no se compre. Bueno, ustedes hablaron de que cuando hay grafitis en propiedades privadas, se necesita el permiso del propietario, ¿cierto? Eso es sabido y la gente normalmente lo hace. Entonces, ¿cuál es la idea de ustedes? Si ya está la diferencia entre grafitis y rayado. La gente que tiene afuera de sus casas grafitis, es porque les permitieron a la gente que los rayaran. ¿Qué diferencia van a hacer ustedes? ¿Cuál es la idea entre diferenciar grafitis y rayado? Si ya está hecha esa diferencia. ¿El vandalismo ya es penalizado? Lo que pasa es que ahí hay un vacío legal. La Constitución en este momento solamente tiene legislación sobre los casos en donde se incurren injuria o calumnia en el graffiti, digamos. Lo que significa un graffiti libre de contenido, a menos que cause un daño permanente a la propiedad, no se considere legal. Eso significa que un rayado que pueda ser borrado simplemente, no es una falta, lo cual realmente no debería ser así. Muchas gracias. ¿Ok? No queda más tiempo. Vamos a Camila, Vero, tiene que estar atento del contador. A continuación, les agradecemos la participación al Colegio SEC Pacífico. Viene al Liceo Juana Ross de Edwards. Gracias. 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 Muy buenos días. Mi nombre es Alejandra Herrera, yo represento, soy la vocera del Liceo Juana Ross y nuestro tema es Educación Ambiental. Como dijo Connie Annan, salvaguardar el medio ambiente es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible. Es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz, subsecretario del agua. El medio ambiente es uno de los temas que en Chile ha ido tomando relevancia de manera paulatina. Esto debido a la gran biodiversidad que presenta nuestro territorio y por consiguiente hace que la gente tome conciencia por sus propios medios o por organismos gubernamentales o no gubernamentales del cuidado y preservación de este mismo. Lamentablemente, a través del tiempo, este conocimiento medioambiental se ha ido perdiendo. Porque nosotros como jóvenes o nuestros padres ya se han ido olvidando del cuidado de la naturaleza. Como dice la ley 19.300, el artículo número 2 dice que la conservación del patrimonio ambiental, el uso y aprovechamiento tradicional o la reparación en su caso de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos con el objetivo de asegurar su permanencia y capacidad de regeneración. Frente a esto, nos damos cuenta que nuestro país tiene falencias, porque si bien, como dice el agua, es un recurso que si bien nuestro país tiene mucho, no es un recurso, es natural, pero no es renovable. Y las empresas privadas siguen aprovechándose de este recurso y siguen no cuidándolo. Buenos días, mi nombre es Carolina Salvo y les voy a explicar cuál es la principal razón que nos motivó a mí y a mi equipo para escoger el tema medioambiental. Nosotros creemos que debemos darle un enfoque primordial a este tema debido a que desde el principio de que somos una humanidad avanzada, siempre han existido los temas, no, nuestra principal motivación fue el de la supervivencia, luego la organización y ahora debemos darle un enfoque al cuidado de nuestro entorno. Es por eso que les voy a explicar los tres puntos que nosotros nos enfocamos sobre una reforma medioambiental a la ley orgánica 19.300, que sería el primero, el de la educación. Nosotros creemos que deberíamos implementar como una unidad el cuidado del medioambiente en las sugerencias que entrega el Ministerio a los establecimientos educacionales. El segundo punto sería el de reforzamiento a los fondos de las pymes de reciclaje o medioambiente. Y por último sería el darle un mayor cuidado a las reservas naturales con que nuestro país es ricamente beneficiado. Gracias. Ok, Bárbara, no la veo, está por ahí. Chicos, las palabras las va a estar entregando el micrófono Bárbara, así que le hacen la indicación a ella cuando quieran hacer las preguntas a manos alzadas, súper claro, así para que no quede ninguna duda y podamos optimizar las preguntas. Por recién alguien no alcanzó a hacer una pregunta. Y lo otro es que el tiempo es corto, así que no hay mucho tiempo para hacer las preguntas. ¿Quién quiere hacer preguntas? Verónica, cuando inicie la pregunta, ponemos el cronómetro. Desde ahora, ya. Ya. ¿Cómo van a hacer una modificación concreta a esta ley medioambiental? ¿Qué medidas concretas físicas, no solo con expresiones a la ley? ¿Nos puede repetir la pregunta, por favor? Con respecto a lo que ustedes planteaban sobre una modificación a la ley ambiental, ¿qué modificaciones concretas, físicas, materiales, puedo yo decir, qué se van a concretar en un plazo? Yo hablé sobre tres puntos que nosotros proponemos como en forma de reforma, que sería el primero, el de la educación, implementar una unidad de medioambiente, no sé, por ejemplo, en biología, química o historia en educación cívica, para instruirnos sobre este tema. El otro sería sobre las pymes, por ejemplo, el programa FOSIS, y sacar una rama aparte para fomentar los negocios de reciclaje o medioambiente. Y por último, el cuidado de las reservas naturales. Buenas, mi nombre es Luis Córdoba. Quisiera preguntarles, ¿cómo harían el sistema para mejorar la educación en cuanto al medioambiente? ¿Agregarían horas de clase o incluirían este tipo de educación a ciertos ramos, ya sea de biología o ciencias naturales? Nuestro mayor enfoque en cuanto a la educación es que no se toque conciencia ambiental en solamente algunos cursos como es hoy en día, porque hoy día en enseñanza media se toca solamente en primero medio, lo que es química, en quinto básico. Entonces, nuestra mayor idea es presentarlo como un ajuste curricular, por así decirlo, a la educación, que se esté tocando constantemente en todos los cursos, sobre todo en los más chicos, que es cuando uno más está propicio a adquirir nuevos conocimientos. Buenos días, soy Braulio Morales, represento al colegio de Kingstown School y me gustaría que si es que podrían explicar la diferencia entre la ley que citaron sobre patrimonio natural y los recursos naturales, porque no es lo mismo. 30 segundos. Brevemente, ¿le puedo repetir la diferencia entre este patrimonio? La verdad es que nosotros queríamos hacerle un especial énfasis a lo que es la materia del cuidado del medio ambiente. Queda poco tiempo, pero la educación ambiental se da de una manera muy transversal. Lo que nosotros queremos hacer, no físicamente, pero darle mayor énfasis en una asignatura. Muchas gracias. Liceo Juana Rojo, un fuerte aplauso. Chicos, el tiempo es implacable. Por ende, tienen que estar súper atentos las personas que van a responder las preguntas para no perder tiempo en repetirlas. Porque si no, se va a ir el tiempo. Acá había de nuevo gente que quería hacer consultas. Y no alcanzó el tiempo. A continuación, el Colegio Capellán Pascal, quienes nos hablarán de juventud y sociedad. Adelante. Bárbara está acoplando con tu... Ah, ya. A prepararse en las dos filas delanteras, el Colegio Carlos Causinha. Gracias. Les agradecemos. Bueno, si pueden mantener silencio, gracias. Muy buenos días, rector de la Universidad Donaldo Valle, coordinadora del Delivera, Jack and Art y al Máster Dave López. Nosotros representamos al Colegio Capellán Pascal y como colegio decidimos enfocarnos en la juventud y sociedad. Somos un grupo de jóvenes que reconociendo la realidad de Chile como un país en vías de desarrollo, unido a cifras como su crecimiento económico, que aumentan un 5% anualmente, según el Instituto Nacional de Estadísticas desde el año 2000 hasta la fecha, estamos convencidos de nuestro rol protagónico en el superar las expectativas. Más allá de las estadísticas, aunque queda mucho por alcanzar, vamos a tratar de disminuir las brechas que nos hacen tan dispares con los demás. Sin dudas, causas como la precariedad de la salud y la baja calidad de la educación son factores que nos mantienen estancados en este momento para ser como, entre comillas, alguien más. El crecimiento no debe medirse solo con las estadísticas económicas. El verdadero valor del país lo tienen quienes lo conforman en este momento que somos nosotros, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Crecer como país implica creer una conciencia y un compromiso cívico que nos ayuda a vivir como comunidad y a crear una sociedad que más justa no debe generar el cambio. No debemos seguir ignorando todo lo que pasa a nuestro alrededor, es hora de generar el cambio y no esperar que todo siga su rumbo. Las oportunidades deben ser generadas por nosotros mismos, crear nuestro espacio no solo de discusión sino de participación que implique hechos concretos. El cambio será efectivo en la medida que actuemos con responsabilidad nosotros mismos. Así que, ¿no creen ustedes que es tiempo de ser alguien más? Tiempo de alzar la voz. Aquí lo que falta no son homenajes, sino trabajos concretos. Pongámosle fin al miedo al fracasar, ya que si no lo intentamos no surgiremos nunca como país. Las responsables de esta causa somos nosotros, los jóvenes de hoy, pero los dueños del mañana. Es hora de que nosotros tomemos cartas en el asunto y no debemos seguir esperando que las soluciones a nuestros problemas lleguen por sí solas. Nuestra idea principal es enfocarnos en la participación de todos los jóvenes y en el apeo con sus respectivas comunidades. Poder crear una iniciativa propia para así en un futuro tener trabajadores que trabajen por sí solos. Ahora es cuando tenemos que poner hechos concretos en práctica y no solo quedarnos en palabras. A diario nos dedicamos a exigir todos nuestros derechos, pero ¿qué pasa con nuestros deberes? Es ahora cuando tenemos que decir, sí, queremos y nosotros podemos cambiar la mentalidad de Chile, especialmente la de las generaciones más grandes, hacer que ellos mismos crean en nosotros. Nosotros como grupo buscamos que la juventud chilena se mueva de manera más pacífica y mediante argumentaciones, demostrándoles que realmente sí podemos cambiar Chile de manera correcta. por último y para concluir, nos permitimos citar la frase del expresidente de Estado. Muchas gracias. Hay varias palabras pedidas. Bárbara, un, dos, tres. Bárbara, 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 Bárbara. Bárbara, ordenémonos un poco, ordenémonos un poco, chicos. Mira, hagan el ejercicio, levántense los que quieran hacer preguntas. Está claro que no vamos a alcanzarla a hacer todas. Bárbara, te pediría, le pudiéramos dar la oportunidad a ellos que en las dos ocasiones no pudieran hacer la pregunta. ¿Quién tiene el micrófono atrás? Ya. Ya. Pero quédense ahí atentos, de pie, las personas que quieran hacer preguntas porque son muchas. Tenemos tres minutos. Los que van a contestar tienen que estar atentos para que no haya que repetir las preguntas y los que van a hacer las preguntas traten de ser lo más concisos posible. ¿De acuerdo? Perfecto. Tiene la palabra, Vero, pronómetro, Rubén Cásquez. Partimos. Entendí bien cuál era la problemática, pero la realidad no entendí qué es lo que ustedes proponen para solucionar eso. Bueno, nosotros buscamos la motivación de los jóvenes a través de programas implantados por el Congreso de la Educación y que estén implantados en los ramos y en las medias curriculares de universidades también. Nosotros no solamente buscamos motivar a los jóvenes como nosotros, nosotros buscamos motivar a los jóvenes de universidades que ayuden a seguir con la política de Chile. Nosotros somos los que vamos a mandar al país el día de mañana y debemos demostrarle a los grandes, a los adultos, que nosotros no la podemos sin implantar una guerra dentro del país. Siguiente pregunta. A mí me gustaría que se concretara un poco más la idea. Siento que es como casi una utopía y que si realmente es posible porque hablan de algo muy ideal y que la verdad no hay muchas soluciones que han dado y que abarca demasiado ámbito y creo que se debería concretizar. Bueno, no es utópica ya que nosotros ya vemos que hay muchas movilizaciones por los jóvenes y los jóvenes son los que se están manifestando para cambiar el país. Lo que hay que cambiar es la manera en la que se está haciendo. Por eso no es utópica, porque es simplemente cambiar la manera y eso se hace con educación. La educación es lo que va a cambiar el mundo y lo que va a cambiar a Chile, lo que le va a abrir las puertas al desarrollo. Colegio Levan, siguiente pregunta. Creo que lo que dijeron muy bien sonó muy lindo y todo, pero aún así, a pesar de todas las respuestas que nos han dado, creo que todavía no queda bien definida la propuesta. Quiero saber bien cómo van a fiscalizar esto, cómo van a hacer que haya un progreso real, que haya una participación real de los jóvenes. Y la respuesta. Concretar mucho más, por favor. Respuesta. Mira, entiendo tu pregunta y sí, tal vez suene como una utopía, pero lo que nosotros estamos proponiendo es que los jóvenes tengan un apego con su comunidad y así más adelante sean futuros profesionales que trabajen por un Chile mejor. Hoy día vemos a profesionales que trabajen, si es verdad, por su propio bienestar, por su propia economía personal, obviamente, para ganar más, pero lo que nosotros queremos es que estos profesionales que trabajen por un Chile mejor y así es como vamos a llegar a ser un país desarrollado. Siguiente pregunta, 50 segundos. Granada Pizarro, Colegio de Anciagra y Marte. Yo les quería preguntar, ¿cómo fomentaría la iniciativa propia en un joven de la actualidad? Porque si bien ustedes dicen con la ayuda del gobierno, fomentando o agregando ramos, etcétera, pero en sí sigue siendo como, a mí parece ser muy vacío. El tiempo, 30 segundos. Ok, implantación de trabajo comunitario en los colegios, más instancias como el de Libera y en el fondo el apoyo de los colegios con instancias como esta, que es una oportunidad para insertarnos en el arte de la política. Ok, pregunta a ver si alcanza a hacerla rápidamente. Sin ánimo de ser, sin repetir la misma pregunta, pero pueden dar un solo ejemplo concreto de lo que ustedes quieren proponer aquí. Ok, más proyectos como el de Libera y ayuda comunitaria en los colegios. Y se nos va a acabar el tiempo, se nos acabó. Muchas gracias. Siguiente colegio, agradecemos al Cabellín Pascal. Carlos Cusinho, ¿no? ¿Sí? Adelante. Y se prepara, mientras tanto, el colegio CREP en los asientos delanteros. Adelante, acá. Como resultó más óptimo el tema que separaran para hacer las preguntas, vamos a seguir con esa modalidad. Agradecemos, si pueden mantener el silencio para que se pueda presentar el próximo colegio. Carlos Cusinho. Buenos días, autoridades y compañeros. Nuestro proyecto consiste en la protección juvenil. Es de conocimiento público que los jóvenes de las poblaciones más vulnerables están más propensos a secundir en el mundo de las drogas, del alcohol y la delincuencia. En síntesis, en material no acorde a su edad. La causa y a la misma vez la justificación es que la mayoría de los casos no cuentan con sus padres y tampoco con su afecto y además problemas amorosos, económicos o de escolaridad. Las consecuencias son abundantes. A largo plazo vamos a tener personas desadaptadas socialmente y a corto plazo vamos a tener personas que van a estar involucradas en las drogas y en aspectos que no deberían serlo en tan corta edad. La solución al problema cuenta con un arduo trabajo en donde se debe partir formando de manera integral y en diferente ámbito al futuro del país, los niños y los jóvenes. Por esta razón hemos pensado en crear un espacio en el cual los niños de 0 a 17 años podrán contar con actividad recreativa, deportiva y juegos, solo por mencionar algunas. Los niños que acudan a este proyecto lograrán una formación juvenil más adaptada y no tendrán que llegar a ciertos aspectos que no los felicitarían en nada. Las personas que estén preocupadas por el aspecto económico, esto estará, será totalmente estatal, el cual el gobierno le otorgará todos los beneficios, comida, el transporte y además esto es para secundar a los padres que no tengan los recursos necesarios para satisfacer la necesidad de sus hijos. En primera instancia la idea es tener un centro por provincia y al paso de no más de tres años que esta institución abra sus puertas, hacer partícipes a instituciones ya existentes como son CENAME, Junaed, entre otras. Es innegable que el fruto será positivo a largo plazo, ya que en este proyecto buscamos formar personas honestas, rectas y más justas. El mayor propósito de este proyecto es disminuir la delincuencia en todo rango de edad, disminuir la drogadicción, mermar la repitencia de cursos, ayudar a padres que no cuentan con los recursos suficientes para pagar los... Muchas gracias. Sí, hacia allá, se ubican con el micrófono para que puedan contestar como equipo todas las consultas. De pie todos los que van a hacer preguntas para que Bárbara, que está ahí, pueda ir otorgando las palabras. Momento, porque hay que hacerlo coincidir con el tiempo. ¿Estamos ok, Bárbara? ¿Tienes el orden? Ya. Desde ahora, ya. Mi nombre es Camila Carrasco y represento a la Colegial y ahora. ¿Ustedes tienen claridad de si este proyecto existe en realidad o porque tengo entendido que hay una ley que sí ayuda a estas personas en riesgo social? Momento, vamos a partir de nuevo porque el micrófono se escuchó en la nada, yo por lo menos no escuché. Así que vamos a hacerlo de nuevo. Chiquillos, no se acerquen tanto al micrófono, sí. No. Como ellos hablaron recién, más de lejos, más pausados, vamos a optimizar los tiempos. Tranquilamente, repetimos la pregunta, los tiempos, ahora, ya. ¿Ustedes tienen entendido que si en realidad hay una ley que haga este proyecto? Porque yo tengo entendido que si hay una ley que ayuda a estas personas en riesgo social. Ok. ¿Existe alguna ley que ya trate esta temática? Respuesta. Está corriendo el tiempo. Lo que pasa es que a través de este proyecto nosotros no buscamos ayudar a una ley, nosotros no abocamos a una ley, nosotros queremos crear una institución a partir de un proyecto de ley que beneficie y se preocupe por los jóvenes en realidad. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Matías Silva, Colegio Rubén Castro. Dos preguntas. Primero, si ya tenemos una institución como lo es el SENAME que intenta ayudar a jóvenes con ciertos problemas, ¿cómo se financiaría por parte del Estado nuevamente otra institución orientada a la misma vocación? Y la siguiente pregunta. Señalaron que la familia como núcleo central dificultaba el crecimiento de estos niños. ¿Cómo los enviamos a estas instancias de recreación pero después volverían al mismo núcleo que irían poca...? Volverían al mismo núcleo. Al mismo núcleo. Perfecto. Respuesta. Con tu primera pregunta respecto al SENAME, el SENAME busca niños que le hacen daño. El SENAME busca a los jóvenes que son maltratados y los acogen en su hogar. No jóvenes que quieran hacer un bien por la sociedad. Nosotros, nuestra institución, quisiera mejorar sobre el vínculo que se forma entre la gente y la sociedad. Por ejemplo, hoy en día en nuestra misma región hay niños de 10 años que se encuentran robando, asaltando, amenazando a la mano armada y nuestra institución quiere que no permita eso. ¿Sí, la pregunta? Hola, soy de Colegio Fundadores de La Calera. Quisiera preguntar si ustedes tienen un plan para ayudar, por ejemplo, a los menores con problemas o ese tipo de cosas. ¿Qué se supone? ¿Cuáles son las situaciones que ustedes imponen para poder que esto se logre? Porque tienen que tener una solución para que esto cambie, porque sus familias van a seguir siendo las mismas. Entonces, tiene que haber un cambio total en las personas, ¿no creen? La propuesta. ¿Cuál es su propuesta? Disculpe, pero la pregunta concreta, ¿cuál sería? ¿Cuál es la propuesta? Mira, la propuesta es crear un centro de educación y de formación, que donde los niños, después que salgan del colegio, vayan a estos lugares para que no pierdan el tiempo, porque mediante el ocio, eso los lleva a malos hábitos, a la delincuencia, a la drogadicción. Aprender más las mañas que les enseñan los mayores. 17 segundos, última pregunta. Siento que con su propuesta ustedes están denigrando a la clase baja como encasillándole la única consumera de drogas cuando se sabe que la clase alta también lo hace. Creo eso. ¿Quieren agregar algo en los últimos segundos? No alcancen, no escucharon bien. Bueno, agradecemos porque va a acabar el tiempo. Y cuando la última pregunta es que se circuncribían a solamente la clase social más desposeída. Agradecemos, creo que ya le agarraron el ritmo al torneo, así que estamos súper bien. Invitamos al otro colegio, por favor adelante, colegio CREP, si no me equivoco. ¿Sí? Y se prepara el colegio El Roble. ¿Sí? ¿Dos acá? ¿Tú hablas? No. Hola. ¿Los oradores? Acá. Vamos a continuar. Colegio CREP. Guardamos silencio. Buenos días, soy Juan Pablo Núñez. A continuación los voy a dejar con mi compañera Alison Apablaza, que hablará sobre nuestro proyecto. Bueno, en la actualidad ha aumentado la conciencia en el ámbito de la salud, pero aún así la población no tiene noción de lo que consume. El tema que nos convoca como colegio CREP es el daño que puede provocar el exceso de algunos aditivos en los alimentos industrializados. Esta información es desconocida para nuestra sociedad, es por ello que nosotros queremos dar a conocer abiertamente a todos los que, a todos los que cada uno, a todas las cosas que consumimos. Queremos establecer una regulación, una fiscalización y una rotulación clara de nuestros alimentos y el proceso que hay. Lo que proponemos es que se rotulen bien los alimentos, porque hay muchas cosas en los alimentos que no hacen mal. Y esa información no está. O sea, está pero no está especificada. Nos dice, por ejemplo, que hay algún aditivo que no se puede consumir cierta cantidad más por día porque puede producir daño. Para ello nosotros proponemos la ley PRORA, que es el proyecto de regulación de alimentos. En primer lugar, se debe forjar lazos con la Organización Mundial de la Salud y entidades nacionales para lograr una mayor confiabilidad en la materia. Y en segundo lugar, se fiscalizará con estándares internacionales que serán puestos a disposición del Ministerio de Salud. Este procurará su producción, rotulación y venta, poniendo principal énfasis en los químicos dispuestos y en la cantidad que se debe consumir. Si bien este proyecto ya se intentó aplicar en el Parlamento, no tuvo mayor relevancia. Muchas gracias. Muy bien, misma modalidad. Las personas que tengan preguntas, separan para que las identifique mejor Bárbara y pueda otorgarlas. Un momento, te damos el pase para ver los tiempos. Les insisto, chicos, las preguntas traten de resumirlas o las observaciones porque si no se va pasando el tiempo. ¿Preparados, Verónica? Adelante la pregunta. Soy Camila Vidal, representando al Colegio Montesor y Millantú. Y mi pregunta es si creen que su proyecto sería factible con una fiscalización tan irregular como la que existe hoy en día en Chile. Hola, buenos días. Sería factible por el hecho de que hay lugares, los más pobres, que no tienen una educación. Porque se han fijado en los cigarros donde sale una boca bastante mal y la gente dejó de fumar, mucha gente dejó de fumar por eso. Entonces nosotros proponemos que los alimentos que están mal hechos, o sea, que hacen daño a la salud, como por ejemplo una Coca-Cola, unas papitas Lays, tengan esto mismo para que la gente tenga la educación. Porque hay gente que no sabe que eso hace mal. Para la gente que no sabe, algo más sencillo como una etiqueta. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las etiquetas que ya tienen regularizadas este tipo de sistema, como por ejemplo la sucralosa, que dice que no se puede consumir cierta cantidad? Respuesta. Disculpa, no escuché muy bien lo que dijiste. Si es que, en el fondo, si esta ley ya existe, porque alimentos como la sucralosa ya vienen etiquetados, que no se puede consumir cierta cantidad diaria. Eso, gracias. ¿La respuesta? Lo que pasa es que las etiquetas no dicen específicamente, por ejemplo, no puedes consumir más de tanta cantidad porque hace mal. O sea, bueno, hay algunas, pero no todas. La idea de nosotros es que todos y todas las etiquetas tengan información sobre los aditivos que hacen mal. Eso. Siguiente pregunta. Bueno, ustedes hablaron de que esta ley ya se tramitó en el Congreso. Y quisiera saber cuáles son los cambios que ustedes plantean para que esta ley sí se acepta en el Congreso y sí se lleve a cabo la realización de la ley propiamente tal. ¿La respuesta? Se escucha pésimo. Disculpa. Yo te repito, ¿qué cambios se pueden hacer en la ley que ya está en trámite? ¿Qué es lo que aportan ustedes para los cambios? Lo que pasa es que hay una ley en trámite, pero hace muy poco fue denegada en el Senado y también en la Cámara de Diputados. Lo que nosotros proponemos es una fiscalización. Por ejemplo, hace muy poco en un jumbo en Santiago se encontraron fecas de ratón. Y a los dos días, tres días, se volvió a abrir el negocio. ¿Dónde está el castigo? La penalización. Eso es lo que necesita este país. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Bueno, nosotros somos del Instituto Marítimo y nosotros venimos de clases vulnerables. Y tenemos educación. Yo estudio laboratorio químico y trabajamos con empresas y se rotula. Y para poder mandar algo a alguna empresa para que haya ese cambio, se demora mucho tiempo. ¿Creen que es factible lo que ustedes quieran? Disculpa. Por eso es una ley. Una ley a lo que vamos es que sería mucho más sencillo ver, por ejemplo, en una caja de cigarro, ver el ejemplo de los dientes o de una persona que tiene mal la garganta. Por lo mismo. En cambio, en unas papitas leyes no dice nada. Entonces la gente cree que hace bien. Por eso mismo necesitamos algo que sea súper sencillo para entender. Uno cuando ve el cigarro con la etiqueta, se nota el tiro que hace mal, que hace daño. Muchas gracias. Muchas gracias. Se acabó el tiempo. Agradecemos al colegio su participación. Un fuerte aplauso. Chicos, nosotros como universidad definimos poner una etiqueta hoy día con el nombre de todos ustedes en el break. Ustedes se pueden acercar, pueden seguir conversando. La idea es que hoy día se conozcan entre los equipos y que aprovechen esta instancia para ir compartiendo las ideas. Porque siempre va a ser escaso el tiempo para las preguntas. Adelante, por favor, vamos a continuar. Y se prepara, sagrada familia. Silencio, por favor. Buen día a las autoridades, a la organización, a las instituciones estudiantiles y al público en general. En conjunto con mi grupo, quisiera agradecer esta oportunidad por poder participar en este torneo. Y mi nombre es Vicente Valdés y él es Pablo Rojas. Bueno, nuestra moción propone un cambio a la modificación de la ley orgánico constitucional de municipalidades para establecer una asamblea comunal con carácter resolutivo anual. Esto ya que hoy en día la ciudadanía está inserta en un sistema político en el cual no participa directamente de los proyectos comunales dentro de la comuna. Es importante que esta ciudadanía se ve desmotivada y descontenta con los nuevos sistemas actuales electorales. Eso es para ver la poca participación que cada vez existe en las elecciones presidenciales o municipales. Nuestra propuesta va a integrar de forma directa a los ciudadanos en los proyectos que le afectan dentro de su comuna, aplicando el bien de la mayoría. Y esto es importante para la fluidez fundamental de la política actual, adaptándose a los nuevos tiempos que existen. Proponemos que la ciudadanía se aleje de las marchas callejeras y se formalice una votación popular y organizada. Muy buenos días, tal y como decía mi compañero, nosotros planteamos una modificación a la ley número 18.695, la cual consta de la ley orgánica constitucional de las municipalidades. Nuestra moción trata de que cada uno podamos tener la oportunidad de votar por lo que nosotros queremos, cada uno de forma directa, y no votar por un representante que nos diga a qué leyes tenemos que seguir, qué nos gusta y qué no. Primero que todo, queremos plantear cómo se va a realizar esta asamblea. Se supone que se cuenta con un espacio en el cual tiene una capacidad mínima para 2.000 personas, las cuales pueden asistir. Quienes no asistan a esta asamblea, que planteamos se hace una vez al año, puede votar vía internet. Quienes no participan en esta asamblea, y nosotros planteamos que es de carácter obligatorio, se sanciona con la misma multa que se hace como en las elecciones presidenciales. Los asuntos tratados en la asamblea anual serán difundidos a través de los medios de comunicación locales, para que así todos los ciudadanos estemos informados de qué decisiones se van a tomar dentro de nuestra comunidad. Un político, no por ser político, va a estar más informado que nosotros que somos individuos comunes y corrientes. Solamente tienen el poder. Muchas gracias. Ok, de pie, el mismo sistema para las preguntas, para que Bárbara los pueda identificar mejor. El equipo atento a las consultas, con el micrófono ahí. Mi pregunta fue que ustedes dieron una propuesta de votar por internet. Mira, al votar por internet, por ejemplo, uno se puede conseguir el carnet de cualquier mayor de edad, y poner que él votó por cierto candidato. Ahí se puede hacer una fiscalización que no puede ser cierta, y puede dar mayor voto a un candidato que otro que en verdad no fue votado. ¿Comentarios? Tú te propones como un robo a un carnet, eso dice que se puede suplantar la identidad, ¿no es cierto? Claro, suplantar la identidad y votar por... Pero eso consiste en un delito, así que cualquier cosa que afecte a este proyecto, a partir de otro hecho secundario, no corresponde a la ley. ¿Y quién dirá si va a ser delito o no? ¿Alguien va a estar fiscalizando en cada casa si votó por cierta persona? Gracias. Las elecciones en otros países también son realizadas vía web, y han resultado bastante satisfactores para todas las personas que no pueden asistir. Ok, la siguiente pregunta. Buenos días, Raimundo Peña. Ustedes plantearon la idea de sancionar a las personas que no voten. Les recuerdo que hoy en día ya se está implementando la inscripción automática, voto voluntario. ¿Qué tan constitucional, por así decirlo, o acorde a las leyes, sería eso de sancionar a las personas que no acudan a esta asamblea? ¿Te refieres a si es que es constitucional aplicar esta asamblea, generalmente? Mira, sobre la asamblea... No, a la sanción, a la sanción que le den a la persona. Bueno, no hablamos de sanciones de política. Lo que más queremos es fomentar la educación cívica de las personas, a que la política no solo es un derecho, también debería ser un deber de cada ciudadano, correspondiente a la sociedad. Así que yo creo que más que nada pasa por un hecho cívico de cada persona por tratar de manifestarse. Por eso esta inscripción también fue una idea de fomento para instalar mayor cantidad de público interesado. Gracias. Siguiente pregunta. Si bien usted hace enfoque a la democracia directa como forma de elección, yo les podría poner el ejemplo del caso del libro La Crucifixión de la Democracia, cuando la gente tiene que elegir entre Jesucristo o Barrabás, la gente elige Barrabás. Es decir, desde ese comienzo y desde esa forma, la democracia directa nunca ha sido una forma viable de elegir a personas a través de ese método. Por eso no creo que sea factible su propuesta. Si quieren hacer un comentario, si no, la siguiente pregunta. Era una observación de él. ¿Quieren comentar? Es que no entendí muy bien. Siguiente pregunta. Bueno, usted habla casi de democracia directa, o sea, reformar toda la democracia de Chile. ¿Ustedes creen que están los recursos, desde Arica hasta Puerto Montt, para poder realizar votaciones una vez al año y que todo se paralice por un día? Los recursos que nosotros planteamos para realizar esta asamblea. Gracias. Una maratona. Muchas gracias al equipo. Muy bien. Por el lado derecho se puede salir. Invitamos a Sagrada Familia. Sí, por favor, a continuación. Recuerden como ejercicio los que están haciendo las preguntas que enfrente tienen el cronómetro. Entonces, si hacen preguntas muy largas, no les va a quedar tiempo al equipo expositor para contestarla. Adelante. Silencio, por favor, chicos. Los equipos del equipo de promoción de la universidad también procuran que los alumnos se mantengan en silencio. Siempre un respeto para todos los equipos. Buenos días, autoridad y público presente en nuestro colegio, el Colegio Sagrada Familia. Mi nombre es Catalina Gómez y me acompaña José Cubillos. Bueno, nuestra idea principal es una ley que permite la creación de centros de apoyo extraescolar. ¿Por qué? Bueno, en Chile nosotros sabemos que tenemos el problema de la pobreza. La mayoría de la población sufre de problemas de hacinamiento, falta de recursos básicos, precaria educación de los padres o incluso padres ausentes. Valparaíso es la región con más familias en situación de acampamento. Y esto no puede ser porque se genera un ambiente favorable que no les permite surgir. Por lo tanto, se crea un círculo vicioso donde el niño que nace, lamentablemente, probablemente, continúe en esa situación y los hijos de sus hijos y así. Por lo tanto, al niño le cuesta y no puede educarse, formarse como una persona integral, aprender hábitos de estudio y, por lo tanto, surgir o revertir esa educación. Porque no cuenta con las herramientas necesarias. Entonces, nosotros enfocamos nuestro proyecto al bienestar infantil y a la equidad social. Este proyecto cuenta con varias similitudes con un equipo anterior. Esta ley, como dijo Catalina, permite la creación de centros de apoyo extraescolar. ¿De qué estamos hablando? De centros que acojan, después de la jornada escolar completa, a los niños en situación vulnerable. De primero a octavo básico. De manera voluntaria, las familias podrán acceder a este beneficio público, regulado por el Ministerio de Desarrollo Social. La idea de estos centros es que los niños se encuentren con profesionales, ya sean pedagogos o psicólogos, y que los involucren, que trabajen con ellos en dinámicas recreativas y, a la vez, apoyo a tareas, estudios, trabajos de investigación, etcétera. Es decir, en el fondo, un apoyo desde el punto de vista educacional académico, también psicológico y en formar hábitos, buenos hábitos en cuanto a costumbres. Como dije, está dedicada principalmente a la población vulnerable, y en esta región tenemos una gran cantidad de ella. En los campamentos se podrán implementar, o en sectores cercanos a ellos, implementar estos centros, orientados principalmente, si lo habláramos en términos económicos, al primer quintil socioeconómico chileno, de los que ganan las familias que tienen un ingreso per cápita de menos de 53 mil pesos. Eso, muchas gracias. Agradecemos al equipo del Colegio Sagrada Familia, y de pie, las personas que quieran hacer consultas. Bárbara entrega la primera pregunta. Vero, ¿estamos preparados para el cronómetro? Desde ahora, ya. Atento el equipo. Buenos días, soy representante del Colegio Pumán, que quería preguntarles, el problema que ustedes atacan tiene un fondo económico, porque las personas que están en campamento es por desigualdades de los ingresos per cápita. Entonces, cualquier medida a partir de eso, es más que nada un parche. ¿Qué medida ustedes creen para atacar al fondo del problema? Porque el problema es desigualdad económica. Muy bien. Bien. Exactamente, estamos tratando de eliminar el problema de fondo. Nosotros creemos que ese problema es la educación. Y en cuanto a ello, pretendemos que en estos centros los niños sean educados, tanto académica como formativamente, como decía anteriormente. Es decir, que tengan herramientas válidas para enfrentarse a un mundo educacional competitivo y que los ayude realmente a salir de la situación de pobreza, la situación de campamento. Es atacar el problema de fondo. Siguiente pregunta. Bueno, mi pregunta fue Francisco del Colegio Rubén Castro. Pero mi pregunta va dirigida a si ya está la instancia de la escuela donde es obligación que asistan. ¿Por qué no potenciamos esas áreas que tú nombras en la misma escuela en vez de crear una institución extra en la que no es obligación que todos asistan y por ende no va a estar todos los niños presentes? Perfecto. Lo que ocurre es que la jornada con la completa y la educación en Chile está planteada por una generalidad de alumnos. Sin embargo, todos sabemos que hay situaciones extremas, situaciones diferentes a las que no logramos satisfacer. Hablando en ese sentido, estos centros están pensados para la población que realmente está en una situación extrema. Niños que no tienen, por ejemplo, en un campamento, la mesa siquiera donde estudiar. En la jornada con la completa, como es que está pensado para la generalidad. Por ejemplo, los que estamos aquí, podríamos acceder a ellas sin ningún problema, estudiar en nuestras casas y surgir en los ámbitos educacionales, laborales, sin ningún problema. Pero ellos, en general, no. Y ese problema es el que queremos atacar. Siguiente pregunta. Buenos días, soy representante del Colegio Carlos Cousiño. Mi pregunta es, si estos niños están en el primer quintil, que son 42 mil pesos, no por 53 mil, ¿cómo piensan llevarlo a esos centros? ¿Mediante qué recursos se supone que ellos no tienen dinero para movilizarse? Bien, en cuanto a transporte, está pensado en la incorporación de estos establecimientos de quintiles. Tal como los niños acuden a los liceos, a las escuelas, etcétera, ellos podrán incorporarse a estos centros cercanos a las áreas. Es decir, si tenemos un campamento, no sé, lo vamos a poner, ojalá, en un área central o a donde puedan acceder todos los alumnos. Y además también se podría pensar en un complemento de transporte más adelante. Seis segundos. Cinco. Cuatro. En cuanto a recursos, está pensado la inversión del Departamento o Ministerio del Desarrollo Social. Muchas gracias. Agradecemos al Colegio Sagrada Familia e invitamos a pasar al Colegio Champañá, de Villa Alemana. Hola. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Gonzalo Tapia y el de mi compañero Matías Benfel. Estamos acá porque hemos revisado la ley y hemos encontrado dentro del decreto número 20 y dentro del decreto número 45 del Ministerio de Transporte dos grandes problemas. El primero, del decreto número 20, nos dice de relación con la racionalización de las franquicias existentes en los estudiantes en el pago de la tarifa de los servicios de locomoción colectiva. Lo primero, en este mismo decreto se habla del pase escolar. Existen dos tipos de pasos hoy en día. Existe el pase privado y el ATN, como se conoce, que es el pase a la que solamente desde cierto nivel de quintil se puede acceder. Lo que pretendemos nosotros lo va a explicar mi compañero más adelante. Pero aquí vemos un gran problema en cuanto a la diferenciación entre dos grandes pases que nos generan un conflicto a la hora de usarlos. Pasando directamente al decreto número 45, tenemos la tarifa y el cuanto al precio que se paga en la relación al uso del vehículo. Esto quiere decir, en dos sentidos, primero, que se paga cierto porcentaje bajo 50 kilómetros y otro porcentaje mayor bajo 50 kilómetros o más. O sea, que tenemos gente que vive en zonas rurales, que tiene que acercarse a los sectores donde puede estudiar, que tiene que pagar más de un 50%, tal vez incluso un 70% donde se ve en la ley del decreto número 45. Mientras que se habla de las personas que bajan menos del 50%, 50 kilómetros quiero decir, se paga menos del 40%, o sea, exactamente el 40%, excepto en la región de Santiago donde se aplica un 35%. Tenemos un problema de una desigualdad, que no podemos dejar así. Así que permito a mi compañero buscar nuestra solución, que se la vamos a presentar claramente. Muy buenas tardes nuevamente. Yo vengo a exponer nuestra propuesta de solución, nuestra iniciativa legal. En primer lugar, quiero volver a retomar el tema de que tenemos como antecedentes los decretos número 45, 20 y 124, que están disponibles en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional si es que quieren consultarlos. Ahora, tomando lo que dijo mi compañero Gonzalo, existe actualmente un porcentaje que es el descuento que se le realiza a los estudiantes por concepto de pase escolar, es sobre el pasaje total que se aplica bajo 50 kilómetros de recorrido o sobre los 50 kilómetros. Nosotros encontramos absolutamente ridícula esta medida debido a la diversidad de la longitud que puede tomar uno u otro recorrido, entendiéndose por recorridos que tienen menos de 50 kilómetros de largo y otros que tienen una cantidad mucho mayor, como los recorridos interregionales. Por consiguiente, nosotros proponemos dividir cada recorrido en cuatro sectores que tengan un valor equivalente. Entonces, este estudiante pagaría el 25% del pasaje por cada sector transitado, así pagando lo que transita en vez de pagar en base a una norma que encontramos obsoleta debido a la diversidad de largos que puedan tener los distintos recorridos actualmente. Esto de la mano con la normalización del pase escolar único para todo el país, evitando la discriminación arbitraria de parte de los choferes de micro o de distintas instituciones que puedan brindar estos beneficios. Misma modalidad, separan las personas que quieran realizar una pregunta y Bárbara entregar los micrófonos. ¿Quién viene después? La siguiente pregunta. Buenos días, Raimundo Peña. Más que hacer una pregunta, quisiera hacer una acotación. Me interesó mucho su propuesta y en lo personal me gustaría también que tocara en el tema de que sea tarjeta nacional, porque hoy en día se ve que cuando uno de regiones viaja a Santiago, en Santiago no puede utilizar el pase en algunas ocasiones, igual tiene que pagar la tarifa completa. Pero eso sería como una acotación más que nada, si es que lo pueden incluir. Bueno, mira, tomando tu punto brevemente, en primer lugar, con instaurar un pase nacional nos referimos a que el pase sea el mismo. Vale decir que la institución que otorgue el pase, otorgue el mismo pase para todos y sea la misma institución, no la distinción que existe actualmente entre privados y particulares. Y junto con eso, el pase nacional debería incluir el sistema para que pueda ser utilizado en todos lados. Por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo, en Santiago hay un sistema de metro que funciona con tarjeta y también el sistema VIP para las micros. En la quinta región tenemos el sistema Merval, como pueden constatar aquí a la puerta. Y este sistema también podría ser incluido y se podría realizar una tarjeta con un chip único para todos los sistemas electrónicos del país. Chicos, teniendo en cuenta, por ejemplo, hicieron mención a lo que es la discriminación por parte de los choferes, teniendo en cuenta que las becas que se hacen con respecto al transporte van dirigidas directamente en su totalidad monetaria a los grandes empresarios de los transportes, ¿cómo se podría evitar esto, siendo que no se vea afectado en los choferes para su nivel económico y familiar, a fin de cuentas, que le baja el aporte del pasaje reducido? Tomando entonces la respuesta a tu pregunta, cuando hablo de discriminación de los choferes me refiero al repetido caso en el cual el pase escolar no es tomado en cuenta por el chofer. Muchas veces ha sucedido, y a mí mismo me ha sucedido, que con el pase privado no te dejan subir con la tarifa escolar en ciertos horarios. En cambio, desde que tengo yo el pase que entrega la CUNAER, es distinto el trato. En esto hablamos cuando hablamos de discriminación, en cierta forma que pudiera existir, hablamos de una posibilidad. Y por esto es que nuestra iniciativa trata de abarcar todas las posibilidades posibles de error. Más que una pregunta, quisiera hacer como una cotación positiva, porque hoy en día han habido muchas preguntas, pero como ningún hay algo positivo. Me parece bastante bien, creo que una problemática que hoy en día está en el transporte escolar, y como bien dijeron anteriormente, también existe el MERVAL, y me gustaría que tomaran también el MERVAL, por ejemplo, de Villa Alemana, Viña, y eso, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, y en cierta forma te devuelvo el comentario, yo creo que este es el sentido de un torneo deliberativo, el de tratar de construir de cierta manera nuestras propuestas de ley. Yo tengo una consulta que puede parecer un poquillita. Hablaron de dividir los viajes en distintos sectores. ¿Qué pasa si tengo que hacer un viaje, por ejemplo, de un sector rural al urbano, y después de nuevo al rural tengo que pagar dos pasajes distintos? Por tiempo no podré contestarte, pero estaría encantado de ponerte afuera. Agradecemos al Colegio Champañán. Los invitamos a pasar al escenario para continuar. Se va a presentar el Instituto Marítimo. ¿Usted va a exponer? Ah, ya. Adelante. Ah, perfecto. Gracias. 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 Buenos días, autoridades y alumnos presentes. Bueno, yo me llamo Frida Castillo y él es mi compañero Fernando, y nosotros somos representantes del Instituto Marítimo, Colegio Municipal. Bueno, nosotros queremos poner sobre nuestro proyecto de ley llamada Convivencia Nacional, un nuevo trato desde la escuela. Los grandes problemas de la humanidad nacen de la desigualdad de las personas, tanto por fin imperialista, hay gente que tiene escasos recursos, hay gente que se cree superior a las demás, tiene mentalidad y visión de mundo distinta, lo que hace la desigualdad y lo que llama la discriminación entre las personas. Bueno, en este sentido, la ley antidiscriminación promulga esto desde el Congreso, promulga de que no haya discriminación desde un ámbito judicial, de algo teórico, algo que no se ejerce en las personas que realmente importan estos momentos. La gente que importa en estos momentos son los pequeños, aquel futuro, aquellos futuros ciudadanos, aquellos que deberán saber que la discriminación no es buena. Entonces, nuestra idea es promulgar esta ley y llevarla a los colegios, llevarla a los jóvenes, motivarlos a que esto no exista, a quitar la desigualdad, a que aquellos comentarios realizados hoy sobre que aquellas personas que eran vulnerables, eran personas de escasos recursos, eran personas que eran más propensas a caer que las personas que tienen más recursos, no existan más. ¿Por qué? Antes de quitar la pobreza, antes de quitar tantas cosas, hay que quitar la desigualdad en la discriminación. Aquella discriminación que hoy se hace presente todos los días en las noticias, se ve que se discrimina a la gente porque tiene un color distinto, porque tiene nacionalidad distinta, por aquella mentalidad que se niega a desaparecer. Por eso nosotros queremos esto, queremos promulgar esta ley y llevarla a los jóvenes, a que tomen conciencia de que somos todos iguales, no importa nuestro sexo, no importa qué nos guste y qué no nos guste, no importa de dónde vengamos, lo que importa es que somos iguales y que tenemos los mismos derechos y deberes. Como dijo el gran griego Pitágoras, por favor, eduquen a sus niños para no castigar a los hombres. Muchas gracias. ¡Qué lindo! Perfecto. Preguntas, las personas que van a hacer preguntas se van parando. Bárbara va a entregar la primera palabra, pero ¿estamos ok con el tiempo? ¿Sí? Disculpa, tu propuesta está dirigida a la desigualdad o a la discriminación. La propuesta está dirigida a lo que es la discriminación en todo tipo de ámbito, tanto como es las diferencias sociales, culturales, sexuales, económicas que hay en las escuelas generalmente. Disculpa, tengo aquí en mi mano, esta es la ley SAMUDIO, el proyecto de ley antidiscriminación. Y la verdad es que, en primer lugar, no encuentro mayor diferencia con lo que ustedes proponen. Y en segundo lugar, al plantear esto de los colegios, que me parece muy atinado, parece que están pasando por alto la función educativa que tiene una ley. ¿Me equivoco? Bueno, cuando nosotros nos referimos a los jóvenes, nosotros nos referimos a educación. O sea, no solamente afuera de los colegios, sino dentro. Lo podemos decir porque nosotros, en nuestro instituto, tenemos desde muchos años, en los cuartos medios, se hace habilidades sociales, que se encarga de esto. Este año se incrementó a los terceros medios. Y ahora, estos próximos años, ya está evaluado para primeros y segundos medios. Que se encarga de que la desigualdad llama a la discriminación. La desigualdad, hay una diferencia, pero llama a toda la discriminación. La gente se cataloga como, ah, tú eres pobre o tú tienes más dinero. Entonces, nosotros no queremos solamente llevarlo a lo externo del liceo, sino enfocarnos más en los colegios. Hola, disculpa. Mi duda es con respecto a cómo se fiscalizaría esto, porque es un problema como de mentalidad. Y también concuerdo con que es muy parecido a la ley de Zamudio, que ya se promulgó. Lo que pasa es que nosotros lo diferenciamos, ya que la ley que se propuso en el Congreso de la antidiscriminación con el joven Zamudio, pero es algo que lo lleva a algo judicial. No es algo que crea mucha mentalidad, es algo que si a ti te pasa, si alguien es homosexual y lo matan y van al Congreso a pedir una ley y no es aprobada o es aprobada, están fiscalizando desde el Congreso. No es algo que crea mentalidad. O sea, las demás personas, la mayoría de las personas no se dan cuenta de lo que está pasando en la otra persona al decirle, ah, tú eres gay o tú eres pobre o tú eres aquí. Eso se crea mentalidad en los colegios donde están los niños la mayoría del tiempo. Lo que queremos hacer principalmente es que en las escuelas se tome conciencia de que una diferencia no es algo para que a una persona la degraden. Y no le vamos a pedir a ningún colegio que los alumnos cambien de mentalidad, porque es algo de cada uno, sino que se respeten las diferencias que hay para crear conciencia, para no tener tantas muertes innecesarias como la han habido ya ahora. Buenos días. Represento al colegio de Kingston School. Yo pienso que hablar de eliminar la discriminación sería algo utópico, porque cada persona tiene una distinta manera de pensar, tiene distintos gustos y desagrado. Después puede contestar. Agradecemos la participación del colegio Instituto Marítimo. Muchas gracias. Vamos a continuar. Aprovecho de comentarle a los profesores por si acaso, si están...